El Ayuntamiento de Linares ha presentado toda la documentación y toda la tramitación en plazo para los planes de emplea de la Junta de Andalucía. Entonces me gustaría comentar algunas cuestiones relativas a este plan por la importancia que tiene. En primer lugar, a nivel descriptivo, comentar que es un plan dotado, como ya se ha comentado en muchas ocasiones, por diversas fuentes con 2,5 millones de euros, el cual se divide en tres partes. Una primera parte para el empleo joven de 18 a 29 años, que es el que tiene mayor dotación presupuestaria, con 1.200.000 euros. Otra parte para el más 30 con 671.000 euros y una parte para mayores de 45 con 573.000 euros de dotación. Sobre este plan, bueno, son diversos los proyectos que el Ayuntamiento ha preparado para generar estos puestos de trabajo temporal. Y me gustaría hacer hincapié, porque bueno, esto es una política del Gobierno andaluz que viene realizando en los últimos años, y sí que me gustaría comentar aspectos de cómo se está gestionando desde este Ayuntamiento. Porque considero que desde mi departamento, desde Función Pública, se ha especializado una nueva forma de gestionarlo que creemos que va a dar mejores resultados. En primer lugar, es la primera vez que los proyectos de gasto de estos programas de empleo los hemos preparado teniendo en cuenta que perfiles profesionales tienen los parados de Linares. Esto es muy importante porque cuando solicitamos al Servicio Andaluz de Empleo una serie de perfiles, nosotros ya vamos a solicitar esos perfiles que tienen menos inserción laboral. Es decir, vamos a afianzar la idea de que todos estos contratos que saque el Ayuntamiento vamos a intentar que se queden en personas de nuestra ciudad. Eso yo creo que es una idea muy importante, puesto que lo estamos adaptando a las características de nuestra ciudad. Luego hay una parte también de transparencia en la gestión de estos planes que vamos a mejorar. Nosotros cuando decidimos asumir labores de gobierno, nosotros dijimos que veníamos a cambiar las cosas y yo creo que esto es uno de los hitos que también se esperaba de nosotros. Entonces, a mí me complace anunciaros que toda la lista de beneficiarios de este plan será pública en el momento de su aprobación. Todos los beneficiarios se harán públicos con nombre y apellido. Y no solo eso, sino que en breves fechas, antes de que termine la semana, se harán públicos también los proyectos que van a permitir la contratación de gente. Es decir, por primera vez la ciudadanía va a poder ver en qué proyectos concretos y cuánto dinero se destina a esos proyectos. Considero que es una innovación importante y que a las personas les permite saber exactamente ese dinero público, dónde va, en qué cantidad de contratos, qué duración de contratos y en qué proyectos se incluyen. También otra novedad es que hemos generado un proyecto nuclear desde Función Pública que lo que va a intentar es aglutinar una parte importante de esos fondos que luego el ayuntamiento, digamos, que subdivida y destine verdaderamente, aprovechando esos perfiles profesionales que nos lleguen, a reforzar algunas áreas y algunos departamentos en concreto, que bueno, huelga decirlo, pero el ayuntamiento de Linares tiene unas carencias muy importantes tanto en cantidad de personal como en su organización. En el empleo joven, pues bueno, tenemos ese, voy a destacar un poco, aunque sea esa parte nuclear de nuestro departamento, puesto que queremos uno de los planes que se lleva, o de los proyectos que se llevan más contratos, los 41 contratos, será el de mejora de acceso a la administración electrónica. Como digo, hay una carencia, hemos detectado esa carencia, queremos resolver cómo se accede o cómo se fomenta el acceso a la administración electrónica, puesto que ya no es una cosa del futuro, el tema de la administración electrónica ya ha llegado, esto ya es una cuestión del presente y el ayuntamiento de Linares no se puede quedar atrás. Entonces estamos hablando de 41 contratos de duraciones, son variables, están desde 3 a 18 meses, perdón, tenemos desde 6 a 12 meses, perdón, de contratos. Bueno, pues no es que sea, nosotros lo que nos gustaría lógicamente es que este dinero pues viniera a engrosar una oferta de empleo público y que fueran personas que pudiéramos tener aquí durante más tiempo, pero bueno, creemos que algo se puede hacer y que puede servir de mucho. En cuanto al empleo más 30, pues bueno, una cuestión que siempre, y esto sí se repite todos los años, es reforzar la sección de infraestructura de este ayuntamiento, son 64 contratos de actuaciones de revalorización de espacios públicos, pues bueno, pintores, albañiles, electricistas, pues es muy necesario, puesto que también nos falta personal en ese apartado del ayuntamiento. Y de la parte de más 45, mayores de 45 años, pues tenemos también un refuerzo importante en deporte. Se va a intentar reforzar temas de instalaciones deportivas, que bueno, que conocéis también cómo están, la situación de línea, la conocéis perfectamente cómo están las instalaciones, la falta de personal para su gestión, para su mantenimiento, pues vamos a apostar también por reforzar en ese área. De deportes, 19 contratos de hoy. Como digo, esta información que doy a un sego, que podríamos destacar más de cada uno de los planes, luego hay en un total, el total sería 83 contratos para el empleo más 30, 134 contratos para de 18 a 29 años, y en más 45, 68 contratos públicos. Es decir, son muchas contrataciones, esto supone un reto de gestión para el ayuntamiento, porque es en plazos muy perentorios, realizar tramitaciones en un número alto, muchas tramitaciones, son altas en la seguridad social, entonces, bueno, que sepáis que el ayuntamiento de línea es que se ha echado para adelante y que lo estamos resolviendo. Creemos que se va a empezar antes de que acabe el año, las contrataciones, pero esto son, como digo, ya que no se nos olvide que es un plan de la Junta de Andalucía y estamos un poco a expensa siempre en esa colaboración, todo esto se mueve en un proyecto de iniciativa de cooperación local, entonces, que no tenemos la total autonomía de decisión, sino que vamos siempre respecto a lo que nos van mandando y sobre todo esto lo gestiona, que no se nos olvide, la selección la hace el Servicio Andaluz de Empleo, no la hace el Ayuntamiento de Linares. Pero creo que es muy importante que el Ayuntamiento de Linares, como órgano tramitador, publique y se vea claramente quién se ha contratado durante cuánto tiempo y también publicar cuáles son todos los proyectos. Yo por eso digo.